Pamela Franco se quiebra ante la chola chabuca al recordar a Christian, me queda sanar cosas. Pamela recordó la infidelidad de su expareja, Cristian Domínguez, y se confesó en el programa de Ernesto Pimentel. Contará sus penas de amor. El reventonazo de la chola tendrá grandes sorpresas y confesiones este sábado a las 8 de la noche por América TV el programa. Entre ellas, una exclusiva con la cantante Pamela Franco. La cantante contará su verdad tras los recientes acontecimientos ocurridos en torno a Cristian Domínguez y Christian Cueva. El programa tendrá muchas novedades este sábado, entre ellas la presencia de Pamela Franco con su música y hablar algunos temas que han quedado en el tintero. Le agradezco que haya decidido darme la exclusiva. Ella es una mujer fuerte y trata de salir adelante con su hija, señaló Ernesto Pimentel. Pamela Franco se quiebra al recordar a Cristian Domínguez. En las promociones del programa de América TV, Pamela Franco le confiesa a la chola chabuca con la voz entrecortada. Estoy todavía en un proceso que me queda recorrer y sanar cosas. En el espacio humorístico también le rendirán un merecido homenaje al cómico Kerchancho, quien lamentablemente falleció hace unos días y que provocó la tristeza entre sus compañeros de la Alameda Chabuca Granda. También hemos invitado al hijo del querido Kerchancho para rendirle un merecido homenaje. Ha sido un personaje muy querido en la calle y en los sets de televisión. Ha dejado un gran vacío en la comicidad en todo el Perú y lo tenemos que recordar de la mejor manera, sostuvo.